Hola, ya son bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues sí, en lo que yo espero, tú puedes bajar el aire No, 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 no Mis amores, los he extrañado muchísimo, muchísimo, muchísimo Y bueno, el carro ya estamos viendo muchísimo, muchísimo, muchísimo Mis amores, les cuento que tenemos proyectos nuevos Y por eso es que he estado un poco perdida Y me he tomado como que este mes de vacaciones Pero hoy me los llevo conmigo Para que adivinen, adivinen Vamos a conocer nuestro proyecto nuevo Y es que tengo estudio Así mismo, mis amores, ya tengo un estudio Donde voy a poder hacer bastantes, bastantes desastres Voy a poder inventar cosas nuevas Ustedes saben que en mi casa me dicen inventín Así que nada, acompáñenme Estoy sin la máscara, porque bueno, estoy en el auto con Pushi Por eso es que estoy sin la máscara Estoy sin aretes, porque estamos reparando este estudio Que es una pequeña casita Que yo, desde que la vi, me enamoré totalmente Es como una casita así, como la casita de los 7 nenitos Súper chiquitica Y van a conocerla un poquitico más Les voy a mostrar un poco más de todo Mi amor, hay mucha, mucha, con el... Gracias Les cuento que la idea de esta casita es que cada habitación La sala, el solarium, una de las habitaciones La habitación principal, el comedor y la cocina Está inspirada en Disney Así mismo, estoy tratando de que la sala sea de cenicienta Estoy tratando de que el cuarto donde va mi maquillaje Donde yo les hago todos estos videos de haul Donde hago los videos de Instagram Sea de Snow White, de Blancanieves Mi habitación creo que quedaba perfecta para que fuera la... ¿Cómo que se llama la que se aduece? Sleeping Beauty ¿Cómo se dice eso en español? La Bella Durmiente El comedor va a ser de la Bella y la Bestia La cocina, todavía estoy como que más o menos La cocina estoy entre Miki o Tiana Es decir, la princesa y la rana Y hay una parte de la casita que es como un solarium Está llena de cristales Es como un pequeño portal que ellos cerraron de cristales Bueno, ustedes la van a ver ahora Yo les voy a dar un tour bien rapidito Y ahora yo soy Casper Pero ustedes me están entendiendo la idea El tema es que tengo pensado hacer esa parte Que va a ser donde voy a hacer las nuevas casitas Que vamos a estar armando Las manualidades y todo Mi amor, estoy llevando la roja Y todo este tipo de cosas Quiero hacerlo de Rapunzel Porque ustedes saben que a Rapunzel le gustaba pintar Y todo esto Pero bueno, ya ustedes me dirán Si la inspiración está o no está En el jardín quiero hacerlo como de Tinkerbell Y todo esto de Fairies Como se dice Hoy tengo el español perdido ¿Español? ¿Vuelve a mí? ¿Cómo te dice Ferri, mi amor? ¿Haditas? ¿Hadas? ¿De hadas? Así que nada, acompáñenme Ay, por cierto Miren Melancito que tengo puesto Qué lindo Es nuevo de la colección de MilaMila Este es el Edén ¿Irén? Miren qué lindo Y por aquí tengo la mascarilla nueva ¿Te gusta la mascarilla nueva? Ah, no, la tengo contigo Pero está lista ¡Tarán! Esta es la Rosy Miren qué linda está con su lenguita Y todo, mis amores Pero bueno, todo eso lo vamos a poder ver en MilaMila Mientras tanto, ustedes acompáñenme así Con esta cara mía lavada Sin nada de maquillaje, mis amores Porque yo estoy en trabajo Así que nada, acompáñenme Soy una princesa Mis amores Y hemos llegado al estudio Ahora les voy a dar un tour por el estudio Y bueno, el look que queremos tener Déjenme cambiarme ahora de cámara Esperen Esto que está por acá Así, aunque ustedes lo vean Con la escalera ahí en el medio Es la sala, mis amores Y la sala va a estar así como Como si fuera cenicienta Miren Miren, ahí tenemos las calabazas Miren, por aquí yo tengo Este relojito que me encanta Me encanta, me encanta Este cuadro que ustedes ven ahí Que es de la Bella y la Bestia Que somos Puch y yo La Bella y la Bestia No va ahí Este es el comedor Y el comedor lo voy a tener Inspirado en la Bella y la Bestia Díganme si ese closet No es el primo hermano Del closet de la película Yo espero que esto esté grabando Bien bonito y muy bonito Díganme algo de esto No les gusta A mí me ha encantado Me ha encantado Y bueno, esa es la idea Con este comedor Que esté inspirado en la Bella y la Bestia Aunque bueno, todavía lleva mucho trabajo Mis amores, como les digo Llevamos un mes en todo este show Esta es la cocina Y aquí Déjenme escender un poquito la luz Para que se vea mejor En la cocina, mis amores Quiero empezar a hacerle más De lo que es Recetas y cositas así Están, ustedes saben Están reparando Y por eso hay ruido La quiero No sé todavía Si la voy a mantener de este color O quizás la pinte En un verdecito Más clarito Para que se parezca a la princesa Y la rana O quizás lo dejo de Mickey Porque miren Ahí tengo esas dos figuritas de Mickey Y estoy pensando en cambiar Este refrigerador Y este refrigerador Hay uno de la marca Snake Que tiene a Mickey Pero bueno, todavía no sé Todavía no sé Ayúdenme ahí Mickey de este lado O Tiana de este lado Y así nos mantenemos todos Princesas Seguimos por aquí Esto que está acá Va a ser un espejo Por ahí está Eddy Vamos para esta habitación Ok, aquí Esto que ustedes ven ahí Ahí va a ir una manzana Razón por la que va a ir una manzana Es porque esta habitación Que ya la voy a encender Espérense Esta habitación Va a ser mi habitación Donde yo les hago Todos estos videos De haul Mírenme por aquí Y bueno Está inspirado En blanca nieve Y van a ver Muchos espejos Ahí va un cauch Azul oscuro Más o menos Ahí van a ver Mis placas Pero esa es la idea Díganme esto Que es más viejo Miren este cepillo Que viejito está El espejo está roto Pero lo vamos a reparar No pasa nada Seguimos para acá Esta es la habitación principal Y es la habitación principal Va a ser de la Bella Durmiente Y bueno Ya tengo este mueblecito Rosado Que está por acá Va a ser muy muy rosado Esta habitación Mis amores Miren Pero ustedes tengan una idea Se acuerdan de este baúl Aquí vinieron todas mis municiones De cuando la cuarentena Y todo este tema Pero esa va a ser Mi mesa de noche Que va a ir ahí Esta va a ser Mi cama Mis amores Y va a ir Con una corona allá arriba Con un tul rosado Bien bonito Me encanta esto Que hemos adquirido No se ve muy bien Pero bueno Ahí más o menos Lo pueden ver Esto mis amores Que ustedes ven acá Adivinen qué Fue de mi boda Si encuentro una foto De aquí estoy yo otra vez Ahora les voy a mostrar El área Donde pienso poner Todo lo que va a ser De crafts Todo lo que hacemos Con las manos Van a ver la casita Ya la casita está aquí Y bueno La próxima casita Que vamos a armar No la detrás ¿Por qué estoy tan blanca? Dios mío La próxima casita Que vamos a armar La vamos a armar Ya en este estudio Mis amores Pero bueno Igual quise traer Esta casita para acá Para que ya tengan una idea A ver Les hago una vueltecita Y así la van viendo Miren Esta área que está acá Ustedes se acuerdan De este mueble Déjenme ver Si se lo enfoco mejor Ese mueble que está ahí Ustedes se acuerdan De él Estaba en mi habitación antes Pero antes de estar En mi habitación También estuvo En el área De atrás de mi casa Donde yo tenía Antes para mostrarles Los halls Y todo esto Pero esta área Que está por acá Que es tan soleada Está llena de cristales Me encanta muchísimo Miren que linda La máquina que tengo Para hacer Algodones de azúcar Aquí en esta mesa La voy a poner más En el medio Y pues ahí vamos a armar Las nuevas casitas Ahí vamos a hacer Muchísimas manualidades Cosas nuevas Y esto Que ustedes ven ahí Esa bola Que parece como que Vamos a ir a martes Para ir No, eso no va Eso va a ir En esa esquina Que está ahí Y bueno Vamos a ver Si no se nos cae Pero así Es que se está Viendo todo Este nuevo espacio Mis amores Estoy súper emocionada Miren todos los huetas De marí por aquí Estoy súper emocionada Con este estudio Porque sé que vamos a poder Hacer muchas cosas nuevas Así que ustedes Nada, me dejan en los comentarios Cositas que se les ocurra Ya por acá tengo esto Que son backdrops Que van a ir En lo que es El lugar donde Yo hago mis maquillajes Y todo eso Eso va en la otra pared Así que nada Quédense por ahí Que vamos a ver Cómo Pushi va a enganchar Esa silla hoy Esta parte es muy interesante Ustedes creen que Pushi Pueda ponerme Mi huevito transparente Lo quiero poner Cayendo así Para que se vea En la ventana Algo muy romántico Si eso se cae Yo creo que va a ser Como un cráter Que va a ser ahí En la... No, lo más arriba no Ustedes creen Que ellos lo logren Siento que le van a hacer Un cráter Al piso del estudio Llegó el momento De la verdad Mis amores Miren cómo va quedando Mi sala de cenicienta Hay calabazas Miren esta cantidad De calabazas Que tenemos por aquí Si pongan la bajita No voy a hacer Que yo caiga Desplomada Vamos a ver Quien va a ser El primero en montarse Fílmame Que me voy a montar Quítate Tengo miedo Bebé Tiene que ser Tiene que ser dramática Acomódate Déjate caer No Aterriza Ve cómo vas a estar Mirando afuera A la ventana ¿Cómo vas a estar Mirando a la ventana Así? ¿Así van a ser Las fotos tuyas? Sí ¿Todo el tiempo así Agarradas de los lados? Suelta ahí ¿Cómo quedó? Se siente súper Claro Pero ya me acostumbré Mis amores Y nos hemos pasado El día entero Trabajando en el estudio Así que Les voy a dar Un recorrido Para que vean Cómo nos quedó Y mañana continuamos Porque ahora Me tengo que ir A buscar a Marí Y a Bruno Como ven Me volví a cambiar De mascarilla Yo estoy Ya obsesionada Con las mascarillas Me las quito Me las pongo Si pasan cierto tiempo Ya me las quiero quitar No sé si ustedes Están igual que yo De traumado Pero bueno Miren cómo va quedando La sala Así nos va quedando La sala Miren cómo hay cositas Así de temas De cenicienta El asiento Ya mañana Si no se cae Creo que va a ser Todo un éxito Así va el comedor Miren cómo va El cuarto de Blancanieves Obvio Faltan los toques rojos Faltan los toques azules Pero más o menos Para que vayan Teniendo una idea Estoy muy 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 emocionada Y mi habitación Más o menos Para que la vean también O bueno La habitación de la Bella Durmiente Mis amores Y casi que nos quedamos Dormidos Antes de terminar Este vlog Pero bueno Ya estoy en casita En camita Espero hayan disfrutado Muchísimo Muchísimo Ver lo que va a ser Nuestro nuevo estudio Donde vamos a estar Creando cositas nuevas Para el mundo de Camila Espero que me manden Muchas pero muchas Muchas ideas Allá abajo De todo lo que quisieran hacer En este estudio Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Con pushy pegado Se ha acabado El mundo de Camila